mis amigos aquí estamos así somos y así seguimos béisbol en pelota por TV Quisqueya resultados y partidos del Lidón en el torneo otoño invernal del béisbol de la república dominicana doble cartelera en la jornada del pasado martes en la misma los toros de la romana del este derrotaron por partida doble a los leones del escogido primer encuentro tres carreras por dos cuadrangular de O'Brien en el octavo y Kirin Kirin se acabó el partido y en el segundo blanqueada dos carreras por cero a favor de los toros para este miércoles al filo de las siete en el estadio Cibao Santiago de los Caballeros las águilas reciben la visita de los toros del este entre tanto en el Telo Vargas en la ciudad de San Pedro de Macorís los orientales reciben la visita de los rojos leones del escogido siete y treinta de la noche manténgase informado resultados y partidos del día aquí en pelota Tete Quisqueya